Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonrierte, quisiera... Hola panditas, ¿cómo están chicos? Wos, vamos a reaccionar a Wos, descartable No, no, no man, ese sonido medio retro e increíble Muy bueno hasta ahora, es que Wos es Wos, no se puede decir otra cosa Pero parecía un cuervo ese Debo decir que Wos, tema que saca, tema que es increíble Y perdón que lo frene, pero el copyright Wow, es como, claro, descartable, como que... Ya está, no servís más Wtf, qué carajos Wos, es un cuervo acaso, o es un ángel Un farol ahora No, no, es mortal Y así fue como Wos aprendió a volar No, 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 mirá los ojos que tiene, mal Altos ojos Esos eran moscas, ¿no? Ok ¿En qué corno se convirtió? ¿En mosca? ¿En ángel? ¿En cuervo? ¿En pájaro? No lo sabemos En algo, capaz que una mezcla de todo ¿No? Sí, ¿dónde estás? Y gritás En ese mar No me vas a olvidar Te olvidás De la sed Que te da naufragar Busco otro hueco Tu recuerdo grabado Son malas Son el pecho Un cóctel de plomo Y de sueños desechos De ángeles negros Que preguntan De ángeles negros, ¿ves? Tanto la detra Como el video Es espectacular Por vos Y cantan Recordando ¿Quién soy? Otro hueco Tu recuerdo grabado Son malas Son el pecho Un cóctel de plomo Y de sueños Desde ellos De ángeles negros Que preguntan Por vos Y cantan Recordando ¿Quién soy? Descártalo Ya Soltalo Descártalo Whatever Este hueco Si es tremendo Dice Dice Descártalo Dice Dice Ya está, descartalo porque ya no sirve más Parece las locaciones esas de De Estados Unidos, esas que ya tienen un escenario ya así como Ay, eso chicos, no me sale la palabra Como un escenario ya armado que parece real pero no lo es Me encantó, me encantó el video a la letra WOS, es increíble Espectacular, no tengo más nada decir chicos porque si digo algo Ya está, ya está todo dicho Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye ¡Gracias por ver el video!